Tenemos entrevista inmediata con el nuevo alcalde de la ciudad de Cartagena, con ustedes, El Pepo. El Pepo, tírame la coba. ¿Mi tío qué? La buena, mi tío. De corazón. Doña, ¿qué? Se va a mostrar si a qué? ¿Cuál es el viejo? No es que le peguen el culetiro ahí, hombre. Yo no me voy a poner con tanta bladera y que voy a cambiar la ciudad, ¿qué tal? Si pilla, ya. Está plena, ve. Yo voy a tratar de hacer lo que se pueda, ya. Si cambia bien, si no, palanca. Mi lema es, se juega así sin tembladera, ya. Si pilla, mi tío. Ay, güey, hagan sus preguntas para ver qué es lo que es. ¿Qué hará con el equipo Real Cartagena? Esta vez, mi tío. Voy a tirar el pleno enseguida. Esos pelados Real Cartagena, si no se ponen pila este año, la plena es que voy a coger ese terreno, es para hacer una cosecha de plátano, una cosecha de yuca, tú sabes que hay que usar la plata, ya. Y los jugadores voy a repartirlo en las distintas ligas para la perimetral, tomando para la Candelaria, para el Tancón, sí pilla. Eso es lo que voy a hacer con esos pelados a partir de hoy. ¿Qué solución tomará con los mototaxis? Esta vez, ese es otro lío, sí pilla. Los mototaxis van a poder meterse para todos los barrios con su parrillero. Pero voy a tratar de que le quepan tres parrilleros, sí pilla, para que los pelados tengan más platica. Pero eso sí, vea. Como a mí me están diciendo que tal y que los cascos están hediondo, que huelen a pecueta, esa vaina. Enseguida yo busco a mi hermano, es para quitarlo enseguida y nos va a ver moto. Toda esa vaina la chatarrizo como los buzolayas para que me traten en serio, ya. ¿Cómo reducirá los hurtos? Vea mi tío, ahí sí me da mucha pena, ya. Yo con ese cuento no me puedo meter porque esa es mi sangre, mi gente, ya. Yo no puedo estar tirando de ahí. Pero lo que voy a hacer, para reducir un poquito, la gente a partir de hoy tiene que andar con dos celulares. Entonces cuando vean el tipo sospechoso, sin asustarse ni nada, entrégale un celular y se queda con el otro, sí pilla. Para que ganar, vale, puedan tener platica y la vaina y no esté de tanto problema, ya. Pero eso sí lo voy a decir a los colegas, los que andan en la línea de robo y tal. Que no se embarrilen con esas peladitas ahora que andan con un bolsito adidas y tal. Esos bolsos están pelados, mi tío. No cojan esos bolsos que ahí ni la cédula carguen. Nada más mis barras para bullas. Eso es puro troceo que tal, que tal. Están en hermandad, mi hermano. Se escuchan rumores de que usted legalizará la marihuana. Es esta, bebé. Eso es otro viaje, sí pilla. ¿Sabes para qué voy a hacer esa vuelta? Porque yo cuando andaba en mi viaje, en mi vainita, yo pillaba y andaba era con una sola bomba allá. Entonces uno se le acababa la bomba y le tocaba ahí, bien lejos, ahí iba a comprar otra recarga a la droguería allá. Eddy, mi tío, me da mucha pena estas calores. Yo no puedo estar caminando tanto. Entonces el viaje es que cada quien va a poder andar con sus dos paquitas en el bolso para que no estén caminando tanto allá. Y allá empilado humo así en la ciudad, cámara de humo por todos lados. Sí pilla, que el mundo viene happy, happy. Tú sabes cómo es la vuelta allá. Ya no estén preguntando tanto, que ya estoy en zorrajo. Mis bales me están llamando para allá, a un patio flow, sí pilla. Compártan. Síganos en Facebook, en Youtube, en Instagram. Síganos en todas las redes. Ay, Taino se va a pegar allá. Tú sabes cómo es la huema para todo el mundo, ya. No vas a caer del pepo, ya. No vas a caer del pepo.